Música Gracias a la misericordia de Krishna, estamos empezando un proyecto acá en Bogotá, Colombia. Durante 10 años, nosotros no tuvimos la oportunidad de contar con un templo aquí en Bogotá. Pero ahora, gracias a la misericordia de Krishna, estamos contando con un templo y estamos empezando un proyecto con nuestro amigo y gran amigazo, Rukmini Ramaladas, quien ha venido aquí a Bogotá a ayudarnos y estamos empezando un proyecto en el barrio La Candelaria. Es un templo en el cual estamos en el primer piso, vamos a hacer un restaurante para atender a las personas. Y en el segundo piso es el templo, donde lo que ustedes pueden ver, en el tercer piso, va a ser un lugar donde todos los niños se encuentran. Todos los devotos es donde se quedan los devotos. Esa es la misericordia de Krishna, vamos a poder predicar y predicar muchas universidades y llevar la conciencia de Krishna a diferentes lugares. Todas las glorias a Srila Prabhupada, a Krishna, por darnos esta oportunidad de poder predicar en Bogotá, Colombia, ya que no podíamos predicar hace 10 años. Entonces, todos los devotos y todas las personas del universo y de este mundo están bienvenidos a este templo, que quedan en Bogotá, Colombia, Ishkan, Colombia, y todas las gracias a Srila Prabhupada y a mi maestro espiritual. ¡Ariboy! 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 ¡Hare Krishna! 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 Mi nombre es Rukmini Ramanadas, soy de Colombia. Hace dos meses estamos empezando un proyecto en Colombia para el movimiento Hare Krishna. Pudimos conseguir una casa muy bonita en una zona que es muy cultural, de la ciudad de Bogotá, donde están la mayoría de las universidades y estudiantes. Tuvimos suerte de conseguir una casa muy buena. Recién estamos empezando, pero pues gracias a Krishna y a las bendiciones de los devotos, está saliendo muy bien, está quedando muy bonito. Aquí en Colombia, en Bogotá, hay mucho potencial para predicar. Hay muchos jóvenes que están hambrientos por una transformación espiritual, una revolución material. y sí, hay mucha potencia aquí, hay muchas facilidades para predicar. Es más favorable de lo que pensábamos. Y pues ahí estamos, van a ver en este video cómo está creando el templito. Y pues todas las glorias así de la Prabhupada. Ahí estamos, van a ver en este videohostel . ¡Vamos, van a ver, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!